Los deepfakes son estos vídeos en los que pueden poner la cara de un famoso e incluso la voz de un famoso. De hecho, el año pasado, en el 2022, unos vídeos suplantando la identidad de Putin y Zelensky, que lo tenemos aquí, estos vídeos estuvieron circulando por redes sociales, estuvieron a punto de liar la parda. O sea, y son vídeos del año pasado que ya los notas... Ahora ya tenemos la vista hecha y se ve que Zelensky... Este no le coincide la cabeza con el cuello, ¿no? Claro, pero el año pasado esto nos parecía realista. Esos deepfakes han mejorado muchísimo. Son cada vez más fáciles de conseguir, son cada vez más difíciles de localizar. Y encima, en el 2023 hay muchas elecciones. Es decir, tenemos elecciones en España, tenemos elecciones gubernamentales para elegir al gobernador en los Estados Unidos. O sea, hay muchísimas elecciones. Y dentro de nada van a empezar a circular vídeos de candidatos diciendo lo que no deben, metiéndose con sus... O sea, o hacemos algo y ponemos un poquito de freno a esto, o va a ser muy difícil, porque además los programas que hacen los deepfakes son cada vez más fáciles de conseguir y son además gratuitos. Nosotros mismos nos hemos descargado uno y vas a flipar cuando lo pruebes, porque además de poder usarlos en directo, los podemos usar a tiempo real y encima en videollamadas. Es decir, pueden poner tu cara en una videollamada o en cualquier vídeo de cualquier parte del mundo en horas. ¿Lo vas a hacer ahora? O sea, mira, en directo. O sea, hemos cogido el ordenador. A las diez y media de la noche. Y aquí tenemos, mira, yo me he puesto... Directo total. Me he puesto la cara de Jackie Chan, porque a mí me gusta muchísimo Jackie Chan. ¡Hala! Y lo hace a tiempo real. Ese eres tú y Jackie Chan. ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Guau! Mira, con Tom Cruise, Pablo. ¡Hala! ¡Pero bueno, Pablo! ¡Guau! ¡Qué fuerte! Es impresionante. Yo quiero probarlo. Claro, claro, pero pruébatelo. Te vas a hacerlo a Durne también. ¿Quieres ser Tom Cruise, Durne o...? O Jackie Chan, no sé. A ver, pon... Cualquiera. ¿Quieres a Jackie Chan? Ponle a Jackie Chan. Mira, es Tom Cruise. Para que ha salido Tom Cruise. Mira, Tom Cruise. Para que ha salido Tom Cruise. Está muy bien. Nos vamos a ver. Espérate. Mira. ¡Al Jackie Chan! ¡Perdona! ¡Pero fuerte, fuerte! Pero muy bolombo. Vamos a ponerle todos. Ponle también a... Ponme, ponme. Ponle a Silvestre Estalón, que es muy gracioso. A ver. Silvestre Estalón queda muy bien. ¡Hala! ¡Guau! ¡Acercalo! ¡Oh, Dios! Te parece muchísimo, ¿eh? ¡Oh, Dios! Te pones esto, claro. Vale, vale. Ponle a una chica. ¡Qué fuerte! Claro, ponle, por ejemplo, a Scarlett Johansson, que la tenemos por ahí. Vamos a ver. Seguro que esto te queda. Te queda genial. ¡Hala! ¡Hala, qué fuerte! Tal cual, ¿eh? Escucha, da un poquito de miedo también te tengo que decir, o sea, cómo la tecnología llega a estas cosas, te lo juro. Increíble, ¿eh? Voy a probar. Y esto no lo dice Durne, lo dice Scarlett Johansson. Voy a ponerme con Scarlett Johansson. A ver con el pelo corto cómo queda. Bueno, 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 bueno. De repente, Pablo, eres el endegeneres más que Scarlett Johansson. Bueno, fue bien, ¿eh? No lo ha salvado ni el deepfake. No, pero fijaros que estos vídeos están muy bien hechos porque tienen millones de fotografías de las personas famosas. Pero nosotros hemos querido hacerlo a lo cutre, a ver qué pasaba. Y los resultados no son para nada malos. Hemos cogido un vídeo de Pablo, mira, vamos a verlo. Hemos cogido un vídeo de Pablo de la sección Pasarse de la Raya. Es un vídeo que dura dos minutos nada más, ¿eh? Ese vídeo lo pasamos a la carpeta del programa. Y el programa solito transforma esos dos minutos en 11.000 imágenes de tu cara. Con todos los gestos, con todos los movimientos de la boca, con todos los movimientos de ojo, los parpadeos, la sonrisa, cuando abres la boca. Esto lo pasamos al programa, entrenamos los gestos. Nosotros hemos estado una tarde entrenando los gestos. Al principio el resultado es un poquito malo. ¿Ves que la cara es un poco fea? Pero después de dos o tres horas, fijaros el resultado que ya no empieza. Este es Pablo. Este es Pablo el informático con tu cara. Solamente con un vídeo de dos minutos ya se consigue un resultado bastante aceptable. Imagínate que nosotros tuviésemos mucho tiempo y un poquito de mala hostia. Porque con esta tecnología, a día de hoy, te puedes cargar la vida personal y la vida profesional de cualquier persona. Así que muchísimo cuidado con esto. Bueno, pues al principio he dicho así como de broma. No somos capaces de defendernos de la tecnología, pero... Nada, lo que nos toca es sentarnos ahora mismo y disfrutar del año turbulento de la ciudad. Muchas gracias, Hugo.